Tenemos todo lo que Dios nos quiso dar, tenemos campo, monte, un río, también mar, tenemos todo lo que tiene una ciudad y un don de gente que demuestra su lealtad. El amor que se siente cuando estás en tu pueblo, un amor que te envuelve de recuerdos tan bellos, mi ciudad es mi orgullo, para mí es una estrella, donde quiera que estoy, viva Carolina Bella, porque este pueblo es de los que siguen siempre adelante, que vencieron los molinos convirtiéndose en gigantes, no hay quien detenga el progreso cuando se empieza a soñar, no hay quien detenga la gloria cuando se juega a ganar. Viva Carolina, Carolina viva, si no hay quien detenga la gloria, si pa'lante se camina. Viva Carolina, Carolina viva, la puerta de Puerto Rico para aquel que nos visita. Viva Carolina, Carolina viva, viva Carolina, Carolina viva. Viva Carolina, Carolina viva, cuando, cuando tú estás en tu pueblo, te sientes de maravilla. Viva Carolina, Carolina viva, escucha bien, yo me acuesto muy tranquilo, en la casa descansar. Vivo Carolina, estoy seguro y en paz, mi respeto al anciano, al niño y a la mujer, Carolina segura, aquí se vive bien. Carolina viva, viva Carolina, Carolina viva. Viva Carolina, Carolina viva, viva Carolina, Carolina viva. Donde quiera que estoy, para mí es una estrella, viva Carolina bella. Viva Carolina, Carolina viva, y de frente yo voy siempre adelante, en mi pueblo de gigantes. Viva Carolina, Carolina viva, y te vuelvo a decir, yo me acuesto muy tranquilo, en la casa descansar. Vivo Carolina, estoy seguro y en paz, mi respeto al anciano, al niño y a la mujer, Carolina segura, aquí se vive bien.